El restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entonces me metí entre las piedras de chipiona Y cuando me entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y a la vez la mente paella ¡Eso! 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 el dinero no vea a sevilla me y el último que cuando ya salió la vida regla estamos llorando y me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amada bajar el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petriense la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero me de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calabos viste lo que me llevé yo para sevilla y ya borrecí la playa es muy raro ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China